Entre lo más atractivo para la última jornada del opening de Pelota Vasca con sede en Cienfogos está el enfrentamiento que sostendrán la cubana Daniela Darriba Yera, tres veces brose mundial, tres presidas de plata en Juegos Panamericanos, con tres victorias en la modalidad de paleta con pelota de goma. Quien enfrentará a la española Silvia Encomendador Araque con igual cifra de éxitos. En tal sentido, española y cubana dieron sus consideraciones del enfrentamiento que sostendrán en la descripción del título de la segunda edición de la opening de Pelota Vasca de Sede en Cienfogos en la modalidad de paleta con pelota de goma. Sí, pero sin miedo. Con miedo no vas a ningún lado, así que yo sin miedo voy a intentar ganar. Las dos hasta ahora hemos estado en vista y nada, a darlo todo en el partido de mañana. Y sí, va a ser un buen partido, pienso que sí. Me siento bien, hemos tenido muy buena preparación y ya nos hemos tenido varios días aquí de juego en la cancha y nos hemos adaptado bien a la cancha. La gente es súper agradable y muy contenta de poder estar aquí. Así de interesante se presenta la segunda edición del opening de Pelota Vasca con sede en la Perla de Sur que animan los atletas de las selecciones nacionales de España y de Cuba a finalizar este viernes. De lo cual usted tendrá los detalles. Deportivas Primitivo González, Natizur.